Hola mi hermosa familia de YouTube, bienvenidos a su canal de nuevo. Muchísimas gracias por regresar y darle click a este video. Hoy les traigo mis amores los últimos outfits antes de Navidad para darles unas ideas por si aún no sabes qué ponerte. Así que tráete tu cafecito, ponte cómoda porque vamos a comenzar con estos outfits que están super cute para mí y son cómodos. Te espero. Bueno mis amores, si aún no sabes qué ponerte, andas a las carreras y estás buscando tu outfit a última hora, no te preocupes, yo aquí te traigo unas opciones con ropita que yo ya tenía, otra es nuevecita, así que espero, espero en serio que les gusten mis propuestas. Nosotros la verdad no somos de tanto vestirnos glamurosos en este día, es puro relajo, tranquilidad, comer a gusto con nuestra familia, entonces yo siempre trato de vestirme cómoda para no andar pues así, como que muy incómoda si es un vestido apretadito, aparte porque mi familia cocina muy rico, entonces ese día yo me pongo algo para disfrutar y comer y comer y comer. Bueno mis amores, aquí les dejo los outfits, espero que les gusten, disfrútenlos. Oh yeah, oh yeah. Many miles away from home, steps so difficult, I'm exhausted, but I did not fall, oh, something good is coming up. Free like a bird but also boundless, and my first steps on the ground. I raised my head, listen to the sounds, I'm happy with what I have found. Just breathe, just breathe, just breathe, just breathe. Just be 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 No one ever told me how hard it's gonna be My way is full of branches like the roots of a tree Where should I go from here? I need a good advice The air is waiting for me at sunrise I'm in the prison, open doors Ten directions on the floor I lose my mind, lose my sight Tell me how I gonna win this fight Just breathe, just breathe Just breathe, just breathe Take the courage, babe, everybody breaks This is not your fate, heaven you take Cause I would rather die than to live a lie Not being who I wanna be You ever try Cause I would rather die Cause I would rather die Not being who I wanna be Just breathe Cause I would rather die Cause I would rather die Just breathe Many miles away from home Steps are difficult, I'm exhausted But I did not fall, I hope Something good is coming up Free like a bird but also bound And my first steps on the ground I raise my head Listen to the sounds I'm happy with what I have found Just breathe 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 No one ever told me how hard it's gonna be My way is full of branches like the roots of a tree Where should I go from here? I need a good advice The elders waiting for me at sunrise I'm in the prison, open doors Ten directions on the floor I lose my mind, lose my sight Tell me how I'm gonna win this fight Just breathe Just breathe Just breathe Just breathe Just breathe Just breathe Take the courage, babe Everybody breaks This is not your fate Never knew I'd take Cause I would rather die Not being who I wanna be Cause I would rather die Cause I would rather die Not being who I wanna be Not being who I wanna be Just breathe Just breathe Just breathe Just breathe Take the courage, babe Everybody breaks Cause I would rather die This is not your fate Cause I would rather die Many miles away from home Steps were difficult I'm exhausted But I did not fall I hope Something good is coming up Free like a bird But also bound up And my first steps on the ground I raise my head Listen to the sounds I'm happy with what I have found Just breathe 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 No one ever told me how hard it's gonna be My way is full of branches like the roots of a tree Where should I go from here? I need a good advice The air is waiting for me at sunrise I'm in the prison, open doors, ten directions on the floor I lose my mind, lose my sight, tell me how I'm gonna win this fight Just breathe, just breathe Bueno mis amores, esto es todo por este video Espero que les hayan gustado las propuestas que yo les traje Y recuerden que yo trato de subir outfits con ropa muy casual Porque nosotros en esta temporada la verdad no somos muy glamurosas No nos ponemos vestidos así, lentehuelo y todo eso Somos más casuales Gracias por quedarse hasta el final conmigo Y hoy les quiero mandar saluditos a mis chicas Porque siempre me comentan en mis redes sociales Y el primer saludito va para... Luz Reyes Barbosa Mi vida, muchísimas gracias por comentar en mis fotitos También les quiero mandar saluditos para Evelyn Saravia Para Rosana Casivar Para Gaby Olivares Y para Natalia Domínguez Un besote enorme, muchísimos abrazos No se me vayan sin antes suscribirse Dale click a ese botoncito rojo Es súper fácil y es gratis Porque pues a quien no les gustan las cosas gratis Levantemos la mano, seamos honestas, yo sí Y también activa la campanita del amor Para que te llegue la notificación de mi video nuevo Cada vez que yo suba uno Y también regálame los deditos arriba Si te gustó este video Si te gusta el concepto mi onda en este canal Ustedes ya saben que todo eso es bienvenido Y yo lo aprecio de todo corazón Nos estamos viendo prontito a la velocidad de la luz Así que cuídense mucho Recuerda, dile no a la fotonguera Dile no a la flojera Nosotros vamos a terminar el 2017 muy bien Y empezar el 2018 mucho mejor Las espero en el próximo video Que Dios me las bendiga Hoy, mañana y siempre ¡Feliz Navidad!